Hola y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ascenso con Gracia Este es otro ascenso de un personaje de 4 estresas Como dije, necesito que todas mis tandas sean de personajes de 4 estresas a rango 5 Y no de rango 4 se utiliza Y obviamente que tienen que ser buenos ascensos, ¿ok chicos? Bueno, vamos a hablar un poquitico de Pulisar 299 Que fue un buff que muchos estaban esperando Y que algunos lo subieron a rango 5 incluso Se adelantaron Esto simplemente es una moraleja del por qué hay que esperar siempre A último momento que acaban mejor a los personajes Antes de dar el ascenso, ¿no? Utilizar recursos Yo estaba pensando en subir a Pulisar 299 A Gambito A Falcon a rango 5 Yo estaba pensando en subir a rango 5 los de 4 estresas O los de 5 estresas a rango 4 Entonces dije, pero no, mejor voy a esperar Es que luego de los buffs que han habido Que ha sido el de Magneto Que ha quedado demasiado increíble El de Logan Oldman El de Hulkbuster Han quedado tan buenos Todos pensábamos que iba a pasar lo mismo con Pulisar ¿Por qué no? De una manera que están irreconocibles, ¿no? Pero bueno No puede ser lo mismo con Pulisar Digamos que es una mejora Si comparamos la mejora de Magneto con el de antes y el de ahora Es una mejora de 0 a 90 grados O sea, está un 100% útil y bueno El de Hulkbuster Digamos que está un 80% o 89% útil y bueno Mientras que Pulisar Digamos que no fue así, ¿ok? Digamos que ahora tiene utilidad Tiene más daño Pero no llega al rango de medio top No, no llega Digamos que llega al rango de utilidad Isa Por el momento, ¿ok? Entonces De momento esa es la impresión que da Y es lo que he leído que hace, ¿ok? Vamos a leer un poquitico de Pulisar He decidido subirlo Pero de 4 estrellas O sea que lo tengo de 6 y de 5 Como he mostrado en el video Pero de 4 me sale más brato Así que Y mejor lo estudio, lo analizo ahí Mucho más O sea Porque uno puede leer la descripción Pero la obra de la verdad Es en el combate Que te das cuenta Que tanto te ha ayudado Que tanto no Muy bien Vamos a leer un poquitico Muy bien Una actualización Según su habilidad singular Una actualización De último momento En el arsenal de Pulisar Le permite comenzar Cada batalla Con una adicional de 20% Su batería nanotecnológica Nanotecnológica Ahora creo que han explotado más Lo de su batería Para tratar de darle sentido, ¿no? Porque antes su batería Uno lo veía y decía ¿Qué chiste? ¿Qué sentido tiene Que esté al 100? No hay nada Ningún cambio Muy bien Otra parte de esa habilidad singular Dice que el oponente Alcanzó 3 barras de poder Consume un 40% de la batería Para drenar 0,5 de barra de poder E infligir una desventaja De bloquear poderes Durante 9.26 segundos Acabamos echándole la culpa A mi conexión Como siempre Para variar Bueno Hagan caso chicos Manden mensajes Acaban de que está De asco Nuestra conexión Nuestro ingreso al juego Para los de Android Muy bien La batería nanotecnológica Compensa la lucha Con un 40% De carga máxima Cada 3.5 segundos La batería activa una recarga ¿Ok? Ahora vamos a leer Los efectos automáticos El oponente cuando activa Una mejora de regeneración Se consume un 15% De su batería Para infectar al oponente Con una Con nanorepresores Y causarle anticuraciones Durante 10 segundos La vida de Punisher Cae por Debajo de 15% La batería consume Por completo Para otorgar Una mejora de regeneración Que dura 10 segundos ¿Ok? Y restablece 5215 De la vida De Punisher Obviamente que este número En verde quiere decir Que más duplica Más va a regenerar Y Punisher A cierto ataque fuerte Consume 10% De la batería O sea Todo consume la batería Todo la consume Todo Todo la consume O sea Cuando El rival Va a regenerar Va a consumir 15% De nuestra batería Cuando Cuando nosotros Tenemos menos 15% De nuestra Barra de vida Va a consumir Toda la batería Para Regenerar A Punisher Y cuando Hacemos golpe fuerte Consumimos 10% De nuestra batería Todo está Superitado A la batería ¿Ok chicos? Vamos a Probarlo Vamos a probarlo A ver que tal Que tal bueno Todo está Aunque he visto Que está Más o menos Decente Ha quedado Medianamente decente Pero pues Bueno Vamos a Vamos a verlo Repito chicos Manden el ticket Para quejarse De que La actualización A los de Android Nos está fallando Demasiado Por favor Ya le he dicho Varios Que lo hagan Pero me ha mostrado Que mando el ticket Y todo Esperemos que solucionen Esto A la brevedad Espero Y que no sea Que esperemos Hasta la próxima Actualización Muy bien Vamos a probarlo Vamos a probarlo En resumen Chicos Vamos a Ver Cómo lo podemos Utilizar mejor Como pueden observar Esta la batería Está aumentando Aumenta Progresivamente Ahí está 78 87 Cuando llega A 100 Nuestra batería Vamos a Ay Con el especial 1 Vamos a recargar La batería Ok chicos Vamos a apresurar Vamos a acelerar Que la batería Carga más rápido Muy bien Con el especial 2 100% de probabilidad De demolición Cuando lo vi en videos De cómo utilizarlo El daño Es increíble Pero No es tan demente De cómo lo es El de Magneto Y cómo podemos observar La barra de poder Cuando tenemos 100 En la batería La barra de poder Del rival Y cuando golpeamos Nosotros No aumenta Casi no aumenta O sea se le bloquea Pero sin el estatus De bloquea poderes Ok Entonces Esto es bueno Puede ser muy útil Especialmente Para los regeneradores Lo que hace A Puni Ser destacable Es que Es el único personaje Hasta donde recuerdo Que cuando el rival Va a regenerar Automáticamente Le pone Anticuraciones No necesita Ni golpear Ni hacer algo Para ponerle Anticuraciones Eso es lo que hace Que Puni Ser Sea interesante Pero no top Ok Entonces Bueno chicos Es un personaje Bueno Digamos que ha quedado Medio decente Pero pudo ser mejor En parte de Kaba Ok Eso de ponerle Simplemente daño Porque no hay que Contarlo de las Anticuraciones Porque eso Siempre tuvo Siempre tuvo Las anticuraciones Siempre Y el aturdimiento Por golpe fuerte También siempre lo tuvo Entonces lo único Que han hecho Es aumentarle el daño Digamos que lo han dejado Más o menos Más o menos Y ahí Lo de la barra de poder Que medio bloquea Ok Entonces Considerarlo chicos Es útil Pero hay mejores Digamos como Hulkbuster Bueno chicos Hasta otra oportunidad Los quiero muchísimo Besos Terrerantes Gracias 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 Gracias